Gracias Ariel, una información que duele realmente tiene que ver con una nueva muerte en condición de calle, de indigencia, estamos hablando de un hombre mayor que fue encontrado muerto en la Plaza de los Niños. Esta plaza está ubicada atrás de la terminal de ómnibus, en lo que era el 10 Hospital de Niños entre las calles Valcarte y Tránsito Cáceres de Allende. Aparentemente, según las primeras informaciones, porque todavía están trabajando en este lugar, los peritos de la Policía Judicial, el hombre habría muerto mientras estaba descansando en un banco aquí en esta plaza, y aparentemente habría muerto en este lugar. Basta determinar cuáles fueron las causas del deceso de este señor, pero vuelve a ocurrir un nuevo hecho que con Nueva Córdoba, cuando no hace todavía un mes que cronicamos la muerte de una mujer embarazada en la Plaza San Martín, que murió como consecuencia del frío. Ahora tenemos que cronicar nuevamente la muerte de un hombre, repito, mayor. Todavía no se ha determinado la edad, pero sí, las personas que están aquí en la zona nos dicen que vivía en este lugar, aquí en la Plaza de los Niños, y lamentablemente ha encontrado la muerte. Está trabajando el personal del 107 y también Policía Judicial a esta hora, aquí en la Plaza de los Niños, atrás de la terminal de hombres. Muy bien.